Ahí está, son cuatro para uno solo, échale ganas, ahora sí, no sean abusivas, foto, 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 todos digan chis ¡Chis! Ah, bien guapos todos, hasta se peinó el día de hoy, se perjumó, se vino bien guapote con su ropa de diario Bien guapote, ah, esos aplausos Bueno, ahora, vente para acá, vente para acá, no te me vas, no te me vas sin antes bailarle a la festejada Festejada, te traje a un stripper desde Las Vegas Rápidamente, stripper, pásate de este lado, otro, otro chamberlain que quieras que pase aquí contigo Arturo Barrasa Arturo, ¿dónde está Arturo? Arturo Barrasa, rápidamente, viene corriendo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ahí viene, esos aplausos Pásate de este lado porque ahora sí, bien, los chamelanos, ahí viene, bien guapote, eh, hasta, hasta siempre, tranquilo, tranquilo Te emocionas, espérate, ahorita no, ahorita no, ahorita te le encuerdas a ella, a mí no Si luego, luego venía, topacita, que así estuviera mi vieja Espérate tantito Rápidamente, rápidamente, la festejada se sienta porque los bailarines se van a encuerar y se van a quedar como Dios los trajo al mundo Bien, bien vivitos, no se emocionen Rápidamente, tápenle los ojos a sus esposas, rápidamente Esposa o esposo Ah, ahí están los dos, ahí se apoyan, se dan valor Rápidamente, el DJ me pone la música y cuando empiece la música Pásate tantito Rápidamente, tú le vas a bailar primero ¿Quién te baila primero? ¿Él o él? El que sea Y entonces Tú, pásate de aquel lado tantito Porque te toca tu momento de triunfar Párate aquí ¿Te sabes la pose sexy? No, la pose sexy Rápidamente, pies firmes en el suelo Manos de abakerito Mirar a tres cuartos Y vas a empezar a caminar bien sexy cuando empiece la música Es más, inflas el pecho No, no, dirige el pecho, no panza Va, todos contamos tres y dice ¡Una! No, no, más fuerte, más fuerte y dice ¡Una! Echales ¡Fojales! ¡Fojales! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡¡Hey, hey, hey, hey! ¡Cшей roba! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Los carititas! ¡Un perreo! ¡All-a-a-a-a-a-a-a! ¡Ah-amba, algo, algo, algo! ¡Ar-a-a-a! ¡Rata-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a! ¡Hey, ramas! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡No, no, 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 no! Es que te tienes que quitar una prenda, ¿verdad que sí? ¿Cómo que hace frío? ¿Verdad que se quita una prenda? ¡La corbata! Es más, que sean tres, que sean tres, ¿verdad que sí? ¡La corbata! La corbata, la corbata, aunque sea la corbata, pero sexy, pero sexy. Pareces Pepsi. A ver, te voy a enseñar cómo se baila sexy. Tú dices música maestro, el maestro te pone la música, y yo bailo, y tú te emocionas así, como si estuvieras viendo a William Levy, ¿verdad? Échale, música maestro ya. Música maestro. ¿Se me olvidó sacar el celular? ¡No! A ver, por ahí, agárrala. Tú le haces lo mismo nada más que tú, sí, quítate el celular. Ponme la que sigue, por favor, Rijay. Rápidamente, ahora sí, ya vio cómo se va en Coral. Todos dicen, tres, y dice, una, dos, tres. Eh, 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 eh. Va, 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 va. Te emocionas. Es aplauso a la chiquita González. Así baila en el ring Ahora, espérate, espérate Pásate de este lado Viene tu contrincante Ahí viene Latin Lovel Bueno, Latin Boiler Lo dejamos en Latin Boiler Ponme la que sigue, ponme la que sigue Porque ahora sí, viene el stripper Él sí se va a quedar bien encueradito Se va a quedar con una tanguita de esas Que parecen que Tarzán tiene un puñal en medio De esas de las de el patito de Ahora sí Yo te digo música y ellos te dicen maestro Si te dicen fuerte, ponme la música Y dice, ¡música! Maestro, este Palma, eh, 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 eh Palma, eh, 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 eh Muévete Espérate, espérate No, no, me la vas a despeinar Te echas uno y le vuelas la cabeza Ah, pa, 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 echarle un aire No, 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 pa, te Más relax, más relax Para esto, te vas a empezar a quitar ¿Qué, qué, qué prendas te gustan? ¿Tres? Sí, tres Tres, tres, tres prendas No importa que sean los calcetines Tú te los quitas Ma Ponme la que sigue, por favor, DJ Échale música Monstruo Venga Grito de las mujeres Y él baila y se muera así Grito de las mujeres No, 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 no Espérate, espérate Me van a salir perrillas Espérate No, no, descalificado Profesionales no Profesionales no ¿Quién? El galán ¿Dónde está el galán? ¡Sigan, vente para acá! El público te aclama Va, va el último, el galán El chifrido de las mujeres Va, ahora sí, te toca a ti Nada más, tranquila Él va a hacer todo el trabajo Tú nada más, tú nada más déjate tocar, va Ponme la que sigue, ponme la que sigue ¡Échale música, maestro! No, sí, 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 un fuerte aplauso al galán Un fuerte aplauso al galán A la chita González ¿Y cómo te llamas, coño? Arturo, esos aplausos para los tres Bueno, antes de seguir, antes de seguir Un fuerte aplauso para la festejada ¡Bania, esos aplausos! ¡Bania, esos aplausos! Espérenme, espérenme, una llamada Bueno ¿Qué pasó, mi amor? Sí, aquí estoy en la fiesta Sí, aquí con Bania Sí, ya ves que te dije que iba a venir acá con las muchachas Sí, mi amor Ah, ándale Sí, ya ves que pusieron en ese el detector de feas Sí, ándale Sí, verdad Mira, déjales, pregunto ¿Verdad que pusieron en el detector de feas? ¡No! ¿No lo pusieron? ¡Puras bonitas! ¡Puras bonitas! Ah, mira, ya ves, hay puras bonitas el día de hoy ¿Verdad que sí? A ver, Bania te va a decir Dile, dile Sí, hay puras bonitas Hay puras bonitas, sí Sí, no, no Mátense les Sí, no Están las mujeres tienen un defecto horrible en el ombligo Deja de mandar las cosas Sí, todas están Sí, ándale Sí, es horrible Ándale, en el ombligo Sí, no lo tienen cerca del mío Sí No, sí, aquí estoy Aquí está la chiquita González Ese de lucha Ándale El que se encuera Ándale Sí, aquí estamos Tata Cascarita Tata Cascarita Sí, ándale El que se quedó en tanguita del fantito la otra vez Sí, también vino Armando Ese El que parece el Latin Lover Sí, el que está grabando ese Sí También vino el galán El galán ese Sí, el que baila Y sí, el que se queda desnudo Ándale Bueno, mi amor Me voy Cuídate Besitos Bye Adiós, Joaquín Ya se puede No es cierto, no es cierto Un fuerte aplauso para Bania Sus aplausos ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, no sé si por ahí está la sorpresa que traíamos Porque le traíamos un stripper especial a Bania Un stripper especial para todas las chicas sexys ¿Hay chicas sexys el día de hoy? Sí A ver, que hace la mano toda chica sexy Todas No, no, no Chiquito No, no, tú eres a dónde No, no Chicas sexys, manos arriba Manos arriba, chicas sexy Chicas sexy, manos arriba Ahora Caballeros guapos ahí del día de hoy Caballeros guapos Galán No, tú ustedes es el galán Si tú te sientes guapo, échale ¿Quién? Allá ¿Eres guapo? Vente, va acá Vente, va acá Vente No te va a pasar nada de lo que ya te pasó No es cierto Un fuerte aplauso a todos los caballeros guapos Que nos acompañan el día de hoy A la fiesta de Bania También un aplauso a los chicos que están haciendo los soft dogs Que le echaron muchas ganas, paseos bien ricos Hasta el último van a pasar a Cooperacha También a los chicos del bar A los barman y a los superman Ahí están Ahí está, es solterito, muchachas Ahí está ¿Sí eres soltero? Ahorita te conseguimos una Es más, si quieres hasta el del audio te conseguimos ahorita El muchacho, sí, está guapo También el del audio, un fuerte aplauso al del audio Que también nos está apoyando el día de hoy con la música A ver, pues ahí ¿Qué es de ti la señora? ¿Tu mamá? ¿Tu mamá? Es su hermana, es su hermana, es su hermana ¿Cómo se llama la mitad? Guille Un aplauso a Guille, esos aplausos ¡Pero aplaudan de muchacha! Que pase el día de hoy, que pase ¡Qué pase! ¡Qué pase! ¡Vienes el señor! Rápidamente viene corriendo, rápidamente Ya casi llega Vénese por acá ¡Ven para acá, collega! ¡Que llévense por acá, güey! ¿Qué se fue así? ¿Por qué? Que se encuere ¡Sí! ¿Sí? Que se encuere Bueno, bueno, para esto, para esto Por una música Una movida, una movida Para esto Vean Nadie, nadie te ha visto Nadie, nadie te ha visto Qascadita Cúbrela, nadie la ha visto Cúbrela, nadie la ha visto Nadie la ha visto Tápala, 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 ahí está ¿Alguien la ve? No se escucha ¿Alguien la ve? Todos los chicos saben que se emocionan Porque el que no se emociona Ya saben Voy a su lugar Salvaré DJ Poli Es que eso me faltó a él Pero graba ya Lo que quieres que grabe ese amigo Vuelta sexy Ahora, ahora Pania Pania se levanta y le hace segunda Y le hace segunda Sí, 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 tápala, tápala, se emociona Espérate que se pica ¿Quién? Gaby, Gaby Ahora viene Gaby bailando sexy Pune música sexy Gaby Si bien que le hiciste ayer Un fuerte aplauso para Gaby, Guille ¡Bien! Bueno, ahora para despedirnos Para despedirnos ¡Bania va a hacer un pequeño baile Para todos ustedes! ¡Bien! 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 A ver, las que vayan a tomar fotos Tómenle fotos rápidas ¡Córrele! 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 Así ni te van a contratar hijo Bueno Ahora, toma una pa' tu cuarto No es cierto, no es cierto ¡Va! ¡Ahora sí! ¡Siéntate! Porque te traemos Ya estarán por ahí